Cuando el siglo XII también amanecía, Hilde, encandilada por un sol redondo y amarillo, recién elevado desde el este, observó hermosa en su túnica dorada la divinidad a cuya imagen Hilde y yo fuimos hechas, deslizándose por los bordes del río. «Madre», murmuró, «antes que la visión se deshiciese entre los pájaros del alba». Y tiene un postcriptum que dice, «Ildegarda de Eivinzen, botánica y científica, predicó que Dios es hombre y mujer, y llamó Sofía a su lado materno, que se presentó ante sus ojos una mañana de marzo». Gracias. 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 Gracias.